La comunicación social es un campo interdisciplinar que lleva en su centro la misión de Uniminuto. El programa tiene presencia en Bogotá, Madrid, Buga, Cali, Neiva, Ibagué, Pereira y Barranquilla, con lo cual pretende desde una metodología centrada en el aprendizaje autónomo basado en el uso de nuevas tecnologías, formar profesionales en distintas regiones y así buscar la transformación social que tanto necesita nuestro país. Iniciamos nuestras actividades académicas en 2012 y como parte de las ciencias humanas y sociales tomamos los aprendizajes de diversas disciplinas como la economía, las ciencias políticas, la sociología y la lingüística para establecer un campo de estudios interdisciplinar con el que nuestros estudiantes puedan incidir en lugares específicos, a través de los medios masivos, la comunicación pública e interpersonal, el periodismo y la comunicación. Uniminuto tiene tres pilares fundamentales que logran una distinción del programa. El desarrollo humano, las competencias profesionales y la responsabilidad social. Es en estos pilares que nuestros profesores impactan positivamente a los estudiantes. Precisamente, nuestros estudiantes muestran un interés temprano por la producción en medios, por el trabajo con la comunidad y por la cultura, vitales para desarrollar conciencia social y para que a través de las herramientas que la comunicación digital y los medios tradicionales les proveen, puedan solucionar problemas inherentes a su contexto y así aportar a una sociedad más equitativa, democrática y en paz. Por tal motivo, en el programa de comunicación social, además de contar con cursos en el plan de estudios para aprender a investigar, hemos creado semilleros de investigación en que los estudiantes guiados por un profesor pueden desarrollar proyectos investigativos que desde el campo de la comunicación impactan en las comunidades en cuatro líneas fundamentales. Asimismo, nuestros estudiantes participan del ejercicio de proyección social institucional que busca establecer una relación estrecha entre el sector externo y la academia para aportar a la solución de problemas concretos, participando activamente en la construcción de planes y proyectos que simienten un país más equitativo. Con todo esto en mente, las prácticas profesionales que acercan a nuestros estudiantes a su ejercicio real han sido pensadas para desarrollarse en cuatro áreas del campo de la comunicación. La gestión de contenidos en medios tradicionales y digitales La comunicación estratégica La investigación social Y la gestión cultural y social Lo que ha significado que actualmente el 60% de los graduados del programa se encuentren vinculados en el área de la comunicación en empresas y organizaciones. Lo cual demuestra que nuestros graduados están en capacidad de poner a su disposición y de la sociedad los recursos de las tecnologías para transformar contextos, así como desarrollar estrategias comunicativas a través de diferentes medios para aportar a la construcción de la comunidad y de las organizaciones públicas, privadas y sociales. Todo esto es posible gracias a que el programa cuenta con recursos bibliográficos y físicos suficientes para desarrollar cada una de las competencias requeridas para formar comunicadores competentes. Además, en el programa hemos creado el proyecto Sala de Prensa con el objetivo de promover espacios de formación extracurricular en los que los estudiantes aprenden a desarrollar productos en diferentes formatos abarcando lo audiovisual, lo escrito, lo sonoro y lo multimedial. También, como medio para asegurar el éxito de la formación de nuestros estudiantes hemos desarrollado eventos académicos a lo largo del año como el Día del Comunicador, el Día de la Libertad de Prensa y la Semana de la Comunicación, las Jornadas de Semilleros de Investigación, las Socializaciones de Prácticas Exitosas y el Showroom del programa, en el que los estudiantes muestran los productos de semilleros y de los proyectos que conforman Sala de Prensa. Es por ello que el programa de comunicación social de Uniminuto es formador de líderes transformadores, líderes que ayudan a las comunidades a lograr un cambio significativo en su entorno, líderes que, como comunicadores, continuarán generando esta transformación con un sentido ético, responsable y crítico, para que puedan desempeñarse en todas las áreas de producción con discursos y productos que entrevean las necesidades y potencialidades humanas, en armonía con el medio ambiente y con la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana.